Hola, yo soy Lexin y bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre qué hacer si mi hamster está hibernando. Antes de explicar qué hacer si tu hamster está hibernando, quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas en el botón rojo que se encuentra aquí abajo para que formes parte de mi familia llena de pequeños roedores porque cada vez somos más. Así que suscríbete por favor. Y bueno, si notamos que nuestro hamster no se mueve y ya identificamos que el hamster está hibernando, si quieres saber cómo identificar si tu hamster está hibernando, aquí te voy a dejar un video en donde explico cuáles son las señales claras de que un hamster está hibernando. Así que ve a ver ese video, también te lo dejo en la cajita de la descripción. Ahora, si tu hamster sí está hibernando, tranquilo o tranquila, no te preocupes. La mejor forma de actuar cuando el hamster está en este proceso es tomar al hamster con una manta calientita y llevarlo a una habitación cálida y tranquila. De preferencia que no haya ruidos fuertes ya que esto podría alarmar al hamster cuando se esté despertando. Entonces, lo que vas a hacer es agarrar el hamster con una mantita térmica, si se puede, con una mantita que esté calientita para que le proporcione un poco de calor al hamster y llevarlo a una habitación que esté cálida, que no esté tan fría, que sea una habitación tranquila. Ahora, el segundo paso es tener comida cerca, como un poco de miel o semillas de girasol, algún snack, algún premio, además de tener una jeringa pequeña con agua, ok, o el bebedero directamente del hamster cerca de nosotros. Estas cosas son bastante importantes, así que te recomiendo tenerlas a la mano, ok. Supongamos que ya tienes aquí al hamster envuelto en una mantita, pues bueno, ahora vas a tener del otro lado estas cosas que ya te he dicho. Un poquito de miel, algunas semillas de girasol, si es que no llegaras a tener miel. De preferencia, pela las semillas de girasol y bueno, quítales la cáscara. O algún snack, algún premio, alguna palanqueta. Y además de esto, necesitas tener una jeringa pequeña, del tamaño como para aplicar insulina, le quitas nada más la aguja y esa jeringa pues la puedes llenar de agua para ofrecer al hamster agua tibia, ok. Tibia, ni caliente ni fría, tiene que estar tibia. Entonces, el tercer paso es que comiences a darle calor a tu hamster con tus manos. Lo que vas a hacer es acariciar al hamster de manera suave para que, bueno, proporciones un poco de calor y la manta también tiene que estar por debajo del hamster para ayudar a mantener el calor. Entonces, lo que queremos hacer con esto es interrumpir el proceso de hibernación, su letargo, para que lentamente vaya despertando, ya que es muy peligroso dejar al hamster que siga hibernando. Podría sufrir alguna hipotermia, entonces deberemos frotar al hamster con nuestras manos calientitas para generar calor. Este proceso, pues, puede tardar un poco de 3 a 4 horas más o menos y debemos de hacer esto con calma y generando calor. La cantidad de calor será importante para que el hamster despierte antes y cuando veas que tu hamster ya está despertando, sigue dando calor, sigue frotándolo, sigue acariciando a tu hamster para generar calor y acerca la comida y ofrece agua tibia. Deja que el hamster se vaya despertando y al principio se va a ver débil, vas a ver como que no puede moverse, pero, bueno, al hamster le va a costar un poco de trabajo llegar a su modo natural, llegar a reincorporarse. Entonces, ten paciencia, esto es normal, solamente tú sigue dando un poco de calor. Y, ojo, esto es súper, súper importante, no tiene que ser rápidamente darle calor, ¿ok? Y que quieras llevarlo al lado de algo que genere calor, ¿ok? Y tiene que ser gradual esto de generar calor, por eso digo que la mejor técnica es acariciando el hamster para generar calor y que el hamster vaya sintiendo que lo están acariciando, que lo están tocando. Nunca que el golpe de calor sea tal, ¿ok? Que no llegue de manera, que el calor no llegue de manera brusca. Tiene que ser algo lentamente, que nunca sea de golpe y que siempre sea gradual. Esto es súper importante. Porque, bueno, este cambio de temperatura, de estar sumamente frío, porque hacía frío y por eso decidió hibernar, a rápidamente pasar a un lugar donde a una temperatura muy, muy alta, entonces puede como que hacer un choque en el hamster y puede ser un poco peligroso. Por eso tiene que ser lentamente y gradual. Y, bueno, ya cuando veas que esto está funcionando y que tu hamster ya está despertando lentamente, ya déjalo y que ya haya despertado, que ya esté bien el hamster, llévalo a su jaula, deja la jaula en un lugar cálido, coloca abundante comida, sustrato de papel. Si no tienes sustrato de papel, puedes hacer uno. Aquí te dejo el tutorial para hacer un sustrato de papel casero. O abundante material de nido. Esto para ayudar al hamster a que ya no quiera hibernar y que mantenga su calor dentro de su jaula. Obviamente podemos cubrir la jaula con la misma manta térmica que cubrimos el hamster para despertarlo. Y, bueno, tampoco des calor de más. Trata de que la temperatura sea óptima para el hamster, menor de 23 grados centígrados. Y asegúrate también de proporcionarle escondites de cartón o papel para ayudarlo, obviamente, a que se proteja del frío. Ok, si no tienes como muchas casitas de cartón, de papel, lo que puedes hacer es reutilizar estos tubos. A ellos les gusta bastante y les ayuda a protegerse del frío. Además de que el cartón, pues guarda la temperatura. Si el hamster se llegara a esconder aquí, además el sustrato y el material de nido lo ayudaría a protegerse del frío. Entonces, estas cositas son súper importantes y básicas para cuando se tiene un hamster. Ahora, también es importante proporcionar algún papel que sea natural, que no tenga tintas, que sea totalmente blanco y que no tenga aromas ni esencias. Y lo que vas a hacer es, pues darle unos trocitos de papel al hamster, también para que se ayude y se proteja con estos materiales que para él son bastante calientitos. Ahora, debes de quedarte súper atento o atenta para evitar que tu hamster quiera volver a hibernar. Asegúrate de que no le falte ya comida, de que no le falten sustrato, casitas, que la jaula esté en un buen lugar. Y ten cuidado con los descensos de temperatura. Puedes ofrecer algunos cacahuates, algunas semillas de girasol o palanquetas y dejarlas dentro de la jaula para que tu hamster logre tener bastante comida y sienta que, bueno, que hay bastante comida y que puede estar bien. De preferencia, no regreses la jaula a su anterior lugar, ya que puede ser que ese lugar donde antes estaba la jaula, dentro de la casa obviamente, sea algo frío. Que por eso tu hamster haya decidido hibernar. Entonces, no pongas la jaula al lado tampoco de una ventana, ya que constantemente hay descensos de temperatura y corrientes de aire. Así que el peor lugar para poner la jaula es en un patio, al lado de una ventana, en el ático, en alguna terraza. Obviamente ahí no podemos dejar el hamster porque las corrientes de aire o los descensos de temperatura le pueden hacer daño al hamster. Y bueno, da a tu hamster una alimentación de calidad, trata de que tenga verduras, frutas, proteína, también fibra y algunos snacks pues tampoco estarían de mal y complementarían su alimentación. Entonces, además del pienso base que le tienes que dar a tu hamster. Y aunque no es muy común que los hamsters domésticos hibernen, sí lo pueden llegar a hacer, ¿ok? En condiciones bastante hostiles para el hamster. Por eso debes de estar muy atento a tu hamster siempre. Que siempre tenga comida, que no escasee, que siempre tenga agua limpia y fresca. Todo esto va a influir para que tu hamster esté bien, esté sano y aunque llegue el invierno, pase el invierno de la mejor manera. Y bueno, pues hemos llegado al final de este video. Espero que este video te haya gustado mucho. Si fue así, por favor regálame un me gusta para saber de que este tipo de videos te gustan y que quieres ver más videos como este aquí en mi canal. También te invito de nueva cuenta que te suscribas en el botón rojo que se encuentra aquí abajo para que formes parte de mi familia llena de pequeños roedores porque cada vez somos más. Así que sin más, por aquí te dejo el botón también de suscripción. De este lado te dejo dos videos que puedes continuar viendo. Así que dale click a alguno de ellos. Y más nada, recuerden que yo soy Elixin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao!